En la vía antigua Aguachica, Aguas Claras, el vehículo de la alcaldía se desplazaba cuando de pronto por impericia de un motociclista, este motociclista se va contra el vehículo lo que manifiesta el ciudadano es que se quedó, no le funcionaron los frenos y esto pues ocasionó el accidente, esto es una de las hipótesis que tenemos sin embargo impericia en el manejo o falla mecánica de la motocicleta está, ya se realizaron los comparendos, el señor fue llevado al hospital para su revisión el señor alcalde no se encontraba conduciendo ese vehículo para la claridad de todos los ciudadanos él está presto a colaborarnos, ha aportado todo para lo que podamos hacer y pueda necesitar el señor lo mismo que el conductor que era un funcionario de la alcaldía el que iba manejando, pero vuelvo y lo repito, fue un caso inesperado algo de fallas mecánicas o impericia en el manejo del conductor de la motocicleta Sí, el día miércoles nos dirigíamos con el señor subdirector de tránsito hacia Villa de San Andrés y en una curva por la variante Aguas Clara un muchacho perdió el equilibrio en alta velocidad perdió el control de la moto y se extrañó con el vehículo donde íbamos con el subdirector de tránsito, yo iba en el vehículo, iba en nuestra escolta también y esperamos a que llegue, llamé personalmente a los bombeos, a la ambulancia para que llegara ahí y se recogió y se remitió al muchacho que fue el único herido a un centro asistencial que creo que fue el hospital Padilla Villafán donde el señor subdirector de tránsito Alex Quinn estuvo muy pendiente y ya gracias a Dios se concilió con el muchacho donde él aceptó la culpabilidad del accidente está en la fiscalía, se hicieron todo lo de norma, los procedimientos normales de un accidente con su croquis, llegó la policía de carretera y gracias a Dios el señor fue solamente en mayugaduras y la selección de puntos, estructuras de unos puntos en la pierna y en un brazo pero hoy lo digo, gracias a Dios todo salió bien